¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva pizarra. Primero muchas gracias, de verdad la pizarra anterior, el análisis post partido frente a Ecuador tuvo un récord de visitas, a esta altura creo que está en 45.000, 46.000, lo máximo para nosotros había sido 20, eso nos motiva a seguir trabajando, generando contenido y creo que hay una comunidad del fútbol venezolano que estaba ávida, que estaba deseando que llegara este tipo de material. Así que la verdad muchas gracias por todo su mensaje, por todos sus comentarios, por el respaldo, por las suscripciones, por los likes, por las campanitas, porque activan las notificaciones. Miren esto, ya estamos a punto, para mí en el próximo video ya se va, estamos creo que en 9.700, algo así, 9.700 y pico. Esta se va, cuando lleguemos a 10.000, o sea nos falta nada, absolutamente nada. Así que pendientes para que sigan las directrices sobre cómo se pueden ganar la camiseta de Jan Hurtado. Bueno, otra vez la pizarra nos convoca, porque Venezuela juega frente a México el día de mañana. Una selección mexicana que hay que hacer la salvedad, tiene muchísimas ausencias de cara a la Copa Oro. Ese torneo que siempre coincide con las fechas de Copa América y a veces los seleccionados centroamericanos deben elegir a qué torneo llevan a su plantel estelar. Por eso están Japón y Qatar en esta edición de la Copa América de Brasil. México ha jugado Copas Américas con suplentes, con sub-23, para mí siempre lo consideré un irrespeto hacia la competición. O sea, eres invitado y aparte vas a llevar un equipo de poca monta, bueno, que no vayan. Y por eso está bien que México juegue la Copa Oro y no lo haga en Copa América. Pero bueno, para no caer en polémicas tan temprano. Carlos Vela, Chicharito Hernández, Tecatito Corona, que no fue la convocatoria de marzo y Martino dijo, lo corto. El Chucky Lozano, como cantaba la gente en Rusia, cada vez que México jugaba de local, era local prácticamente en todos los partidos México. México que empezó ganando en Alemania, ¿se acuerdan? Creo que fue gol de Chucky Lozano, de hecho. Esa gran actuación ante el campeón del mundo en ese entonces, campeón vigente, hoy Francia. Miguel Layú tampoco va a estar presente en la convocatoria, así que comandados por Andrés Guardado. Memo Ochoa va a ser suplente. Lo cierto es que es una selección mexicana que no tiene a todos sus efectivos. Algunos alegaron cansancio, como Héctor Herrera, que no lo había nombrado en esta lista. Nombré el Porto, que hizo una gran temporada con el equipo lusitano llegando a cuartos de final de la Champions. El Chicharito tiene un tema familiar. Carlos Vela declaró que prácticamente cree que no puede aportar demasiado. Hoy en la mayoría del soccer, Carlitos Vela. Chucky Lozano se lesionó. En fin, 6-7 bajas significativas de pesos sensibles para México. Entonces creo que es una buena posibilidad para que Venezuela por primera vez pueda ganarle. Siempre han empatado o ha ganado México. Yo recuerdo la Copa América del 95, donde Venezuela notó por intermedio un gol en contra. Obviamente el golazo de Sema Velásquez en la última Copa América Centenario. Empate a 1, último partido de la fase de grupos. El 2-2 con las dos perlas de biblioteca de Juan Arango de tiro libre en esa peligrosa ciudad, como es Ciudad Juárez. 2-2 aquel amistoso de 2010. Nunca le hemos ganado a México. Una selección mexicana que ahora dirige Gerardo Tata Martino, que está invicto. Llegó en marzo, le ganó 3-1 a Chile, 4-2 a Paraguay. Y tiene en su cuerpo técnico a un buen amigo. Y para mí, uno de los mejores preparadores físicos. Quizás el mejor que ha trabajado en Venezuela, como lo es Rodolfo Paladino. A ver, vamos al partido ya. Fariñez va a estar en el arco. Esto no es una información, esto es lo que creo yo. Estamos grabando a un día de lo que será el encuentro. Pero ya Fariñez llegó, ya lo hizo Darwin Machís. Ya también está en Atlanta Fernando Aristilleta, que por cierto se incorporó o ya es ficha del Monarcas de Morelia. Abandona el fútbol colombiano y llega al fútbol mexicano. El Colorado Fernando Aristilleta, donde han pasado muchísimo. El Gato Hernández, Juan Arango. Cristian Cáceres fue jugador del Atlas de México y marcó varios goles. Son los que recuerdo en el fútbol mexicano. Bueno, Giancarlo Maldonado, evidentemente, en 2008. Campeón y goleador y bota de oro en América con los potros del Atlante. El mismo Sema Velásquez. Quizás estoy en la Pulga Gómez, que estuvo... Ricardo David Páez, que estuvo en las inferiores del América y también jugó con el primer equipo. Joandre Orozco hoy en Puebla. Bueno, es una tierra que de a poco le ha permitido a los venezolanos llegar y triunfar. El Fariñez para mí va a ir en el arco. Yo creo que este es el amistoso más fuerte y donde Rafael Dudamel creo va a parar el equipo que debutará frente a Perú el próximo 15 de junio. El costado derecho. Ya lo he tuiteado. No es generar polémica. No es ensañamiento. No es ser detractor. Es hablar de algo que llama la atención. No está Alexander González en la Copa. Se lesiona a Rolf Helzer. Llevan a Pablo Bonilla a planta. Entonces, Ronald Hernández y Pablo Bonilla son las alternativas. Para mí va a jugar Ronald Hernández como lateral derecho. No veo a Pablo Bonilla todavía, por más que me parece que tiene un futuro y un techo todavía muy, muy lejano. Me preocupa eso. Como pasó en la Copa América anterior, que se lesiona a Rosales contra Uruguay y entra Alexander González. Y me parece que se lesiona a Ronald Hernández. Entra un chico como Pablo Bonilla de 18 años de edad que viene a jugar un sudamericano y que no ha jugado con la selección nacional. Pero bueno, si quieren hacemos periodismo rosa y todo es maravilloso y simplemente me limito a hablar de los nombres. Felcher, lesionado. Entonces Ronald Hernández para mí sería titular. Acá Jordan Osorio, que ya llegó a la concentración. Para mí el mejor central que tiene el avino tinto. Jordan va a jugar aquí. Y acá quiero detenerme. Sí, señor. En el seis. ¿Por qué? Chancellor no convenció. Quizás no profundice el tema Chancellor en la pizarra con Ecuador. Chancellor no convenció. Tuvo un partido malo. Tuvo errores que pudieron significar goles. Como ese es el primer tiempo donde despeja hacia atrás. Entonces yo no veo a Chancellor sólido aquí, fijo. Tampoco veo a Miquel Villanueva. Porque la temporada de Miquel lamentablemente no fue la mejor. Primero en el Reus, equipo que desaparece por problemas económicos. Luego en el Nastic, donde desciende a la segunda división B. Cuidado. Esto es un análisis personal. Cuidado, Luis Mago no juega aquí. En rendimiento, en minutos, en competitividad y en nivel. Creo que Luis Mago es el que mejor llega. Luis Mago jugó con Palestino en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Todos los partidos de titular. Y en el torneo chileno es habitual en el equipo de Ivo Basay. Lo vimos contra Azul la semana pasada. Entonces Luis Mago que jugaba aquí en 2018. Ahora yo creo que si me preguntan a mí, Rafael Duda le va a dar un partido a Villanueva y un partido a Mago. Y después tomará la decisión. No sé quién juega aquí. Seguramente Miquel Villanueva tiene la primera opción. Porque fue titular frente a Argentina en la victoria 3x1. Pero pongo un asterisco porque creo que Luis Mago puede pelearle a Miquel Villanueva. Y chance lo parte desde atrás. Aquí jugaría otra vez Roberto Rosales. La mitad de la cancha. Junior Moreno. Abrazo grande a su familia. A Junior, a sus hermanos. Carlos Horacio fue una persona muy importante para el fútbol venezolano. Fue técnico de la selección del Deportivo Tache del Atlético San Cristóbal del Caracas Fútbol Club. Un tipo que amaba al país pese a no nacer en él. Y que le aportó muchísimo a jugadores, a entrenadores, a periodistas. Porque también estuvo bastantes años comentando mundiales en Benevisión. Lo extrañamos y le mandamos un abrazo gigante a toda la familia Moreno. Y nos complace y nos alegra que Junior ya esté en el equipo. Junior, si está disponible, yo creo que es así. Va a jugar y acá. O acá Tomás Rincón y acá Jangel Herrera y acá Junior. Hay una particularidad en esa línea de tres volantes que al menos contra Argentina. Yo vi a Tomás, por ejemplo, viniendo acá y a Junior acá. Yangel sí mantiene más esta posición de ocho. Pero también te puede llegar como media punta cuando la jugada nace por el sector izquierdo. Y hay un desdoble del lateral o hay una arrancada de Machi o de Murillo. Yangel te hace esto y los volantes te hacen esto. Y el equipo achica un poco, ¿verdad? Para tratar de recuperar la pelota rápido. No lo hacen siempre, pero sí en algunas facetas del partido. Entonces yo creo que aquí volvemos a traer a Jangel acá. El mejor contra la selección de Ecuador junto con Roberto Rosales. Jangel, Rincón, Moreno. Jangel, Moreno, Rincón. Existe esta particularidad. Vimos a Tomás, nos analizamos frente a Argentina. Llegando a esta zona. Nos hablaba Tomás que le dio libertad. Walter Masari en Torino. Y por eso creo que vimos la mayor cantidad de goles de Tomás en el fútbol italiano esta temporada con el Toro. Murillo Machi. Machi ya está de vuelta. Después de una muy buena temporada en Cádiz. Y acá Salomón Rondón. Yo creo que ese será el 4-3-3 de la selección venezolana. Por cierto, quiero felicitar obviamente el cuerpo técnico de la selección. Porque se pusieron firmes. Porque no permitieron ni que el Cádiz, ni que Millonarios se quedaran con Machi para jugar playoff. Y Fariñez en la final. La selección es primero. Es fecha FIFA. Lo lamentamos por Fariñez y la final. Quizás se llegue a un acuerdo después. No creo. Pero está bien. Eso antes no sucedía. Y los equipos internacionales se burlaban un poco y respetaban esta condición de fecha FIFA. Abrazo gigante. Quiero invitarlos a seguirnos aquí en Instagram. En Ruta Vino Tinto. El año pasado éramos 108 mil seguidores. Éramos la comunidad más grande del fútbol venezolano. Seguramente muchos que están viendo el video eran seguidores o son seguidores. Bueno, Instagram nos cerró la cuenta sin ningún tipo de explicación ni argumento. Y vamos de a poquito ganando terreno. Ya somos 12 mil, 13 mil. Así que si fuimos 45 mil vistas en el video pasado. Miren que esos 45, 20, 10 mil nos empiezan a seguir en Instagram. Porque vamos a generar muchísimo contenido en la Copa América. Ya saben, de nuevo, a los 10 mil seguidores se va esta camiseta del tanque hurtado. Y otra cosita que quería decirles. Bueno, tengo el placer de anunciarles. Ya lo he hecho por algunas redes. Que seré el narrador de Venezuela en los partidos de Copa América por DirecTV Sports. Junto a Carlitos Suárez. Gran amigo. Excelente profesional. Así que estoy muy feliz de repetir una experiencia que tuve en la posibilidad de vivir en el Mundial Sub-20 de Corea. Y donde relaté goles inolvidables. Y donde ustedes también me dieron su apoyo. Y recibí muy buenos comentarios. Así que estoy muy feliz de poder ser el narrador de DirecTV Sports en los partidos de la Binotinto. Y eso nos va a permitir tener un contacto permanente con la pizarra que se da para Copacabana. Ya le compré su traje de baño y su protector solar para que venga con nosotros. Un abrazo grande. Recuerden suscribirse. La campanita. Y todo lo demás. Mañana. Sí, señor. Apenas se acabe el partido. Usted se va a levantar el jueves con su cafecito. Con el periódico. Y con la pizarra de Petro. Que va a estar bien tempranito. Chao. Ponte la camiseta. Que nadie se cambie tu radio. Que nadie se meta. Ponte la camiseta. Ponte la camiseta. La ruta Binotinto. Cinco estrellas. Rururra. Ponte la ruta Binotinto. Aquí está Petro con la ruta. Binotinto. Síguelo a él.